¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivao, loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas, me tienes descontrolado Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigos Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos Tú tienes talento ma, oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Baby estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hace la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos Tú eres maliciosa, otra cosa Me prende, llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no haya testigos Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no hacen los amigos Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que la noche nos invita Ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa Señorita, tú sabes que eres una mamacita Vamos que la noche nos invita Ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo, tú tienes talento ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras Cuando ve tu carita Me tienes cautivao Loco y desespero